Televidentes de CNC Valledupar, bienvenidos a una nueva edición de nuestro clip informativo de jueves 21 de abril. En esta humilde vivienda ubicada en la invasión de los guasimales de Valledupar, vive el maestro Rafael Valencia, compositor de La Caja Negra, quien paradójicamente está viviendo las letras de lo que dice su canción. Ay, si tarde o temprano muere, eso viene, no sabe que se los hacen, de eso me estoy quejando porque todos los que la cantan no me piden ni permiso a mí, ni hablan conmigo siquiera cuando la oigo grabada que la grabó fulano y tal. La casa discográfica tampoco se manifiesta conmigo, de manera que los dueños son ellos, los cantantes y las casas discográficas. En todos estos días que ha llovido, estos tres días de seguido que ha llovido, mi papá me ha tocado sacarlo de aquí para donde un vecino se le ha mojado la cama, los colchones, tiene un somier y tiene de cosas que tiene una hamaca de reemplazo, si no tuviera la hamaca quizás que hubiésemos hecho entonces. Hace 25 años Valledupar concesionó el servicio de alumbrado público. Hoy el contrato está a punto de terminar y se observa a todas luces que el gobierno del alcalde Emilio Castro quiere otro operador, entre otras cosas porque según su criterio, el concesionario carece de modernidad. Personalmente te puedo decir que yo no estoy contento con cómo está el alumbrado público de la ciudad, cuál es el inventario de luminarias que tenemos, por qué tenemos más del 80% de las luminarias en sodio, a dónde le tenemos que apuntar a ciudades inteligentes con una iluminación LED. Entonces vemos que hace 25 años esta concesión necesita hacer unas inversiones en la ciudad que no la ha realizado. Lo que queremos es que el próximo operador que tengamos de alumbrado sea un operador que venga a hacer inversiones y que venga a cambiar las luminarias de la ciudad. Ahí es donde nosotros nos vamos a comprometer. Los docentes de la Universidad Popular del Cesar protestaron por las calles de Valledupar en contra de la decisión del Consejo Académico de suspender las clases del primer semestre del año y enfatizaron en que no creen que el hacker mundial anónimo sea el responsable de las amenazas, sino que viene de la parte directiva de la universidad. Estamos acá frente a Radio Guatapurí precisamente porque el rector Alberto Cuello ha convertido a este medio de comunicación en su bastión de propagar mentiras en todo el medio local y el rector Alberto Cuello como encargado e incompetente que es, solo se encarga de venir a los medios a solucionar con mentiras, a cubrir su incompetencia. Familiares de Deiner Mora, un habitante de calle que murió quemado con gasolina el pasado mes de enero en las aguas de Ibirico, solicitan a las autoridades que le generen orden de captura por el delito de homicidio al presunto responsable, ya que fue capturado recientemente por el delito de porte de estupefacientes y bajo este cargo podría quedar en libertad. Sobre un muchacho que fue quemado acá en las aguas de Ibirico por José Gregorio Ramos Jiménez. Sí, nosotros pedimos justicia porque mi hijo no era un perro, él era un ser humano como cualquiera. Nosotros queremos que hagan justicia, que no lo dejen libre, que él pague por lo que hizo. En una clínica de Valledupar falleció un niño de 5 años procedente del corregimiento de Antequera, jurisdicción de Tamalameque, que sufrió trauma cranecefálico severo luego de caerle un árbol en la cabeza. Valledupar se prepara para el festival de la leyenda vallenata. El alcalde Melo Castro habló de los preparativos que tiene la ciudad y se refirió además del lanzamiento de la página web de turismo. Un PMU que tendremos en el comando de la policía, donde vamos a revisar cada actividad que se presente en nuestra ciudad para poder fortalecer la seguridad ciudadana de nuestra ciudad. Poder conocer la ciudad, cuáles son los destinos turísticos que tenemos en Valledupar, cómo son las jornadas de movilidad, a dónde podemos recurrir para poner una queja, cómo están en el tema de las luminarias. O sea, en fin, lo que queremos es mostrarnos ante el mundo y también manejar todo el tema digital que lo tengamos nosotros en nuestro celular. Pescadores del corregimiento de Puerto Bocas en jurisdicción del municipio de Tamalameque se encuentran preocupados por el aumento del caudal del río Magdalena. El río directamente de Patrón está aumentando los niveles hartos y los tiene bastante preocupados porque se nos está viniendo el agua encima y nos está cogiendo la ciudad como le estoy diciendo. En mayo se realizará aquí en la capital del departamento del Cesar un evento tecnológico dirigido a jóvenes que pretende educar mediante videojuegos. Las protagonistas de estas actividades serán las mujeres. Del 4 al 7 de mayo se va a realizar la primera versión de Woodman Games que es un proyecto que nace con la iniciativa de contribuir a las herramientas tecnológicas al desarrollo de la sociedad, pero donde buscamos que las niñas, las jóvenes se empoderen más de los espacios de la ciencia y la tecnología.